¿Qué es la competencia del juzgado de falta? En el proceso de fiscalización y control de precios. Concretamente lo que es el control, el labrado de actas por esas infracciones continúan siendo competencia provincial, es decir, se elevan las actas que se labren a defensa del consumidor. Nosotros a nivel local no tenemos una oficina de defensa del consumidor, por lo tanto se elevan a resistencia. Ahora, respecto a la intervención del juzgado de falta en el juzgamiento va a ser, como te decía en un principio, por incumplimiento de resoluciones debidamente practicadas, intimaciones debidamente practicadas. En este caso, a través de la intervención del Departamento de Industria y Comercio de la Municipalidad, que ahora está llevando de manera conjunta con los agentes facultados para intervenir ante defensa del consumidor, están llevando de manera conjunta la comunicación a los comerciantes o el llamado, conciencia, digamos, de que ajusten sus conductas a las resoluciones 100 y 102, que son estos objetos de control de precios, como vos bien decías, la obligación de retrotraer, perdón, los precios a fecha 6 de marzo del año corriente y la obligación también de los comerciantes de exhibir de modo de declaración jurada en sus comercios un listado de los precios a esos efectos, de los productos a esos efectos. ¿Qué pasa si no se cumple? Ahí entra a tallar la intervención del juzgado, digamos. Exactamente. Antes de eso quería aclarar y hacer mención, o agradecer, mejor dicho, el aporte de la doctora Josefina Coduti, que está abogada, encargada de la Oficina de Defensa del Consumidor de la localidad de Presidencia de Sazpeña, con la cual articulé la posibilidad de trabajar coordinadamente y nos facilitó la información necesaria para llevar a cabo estos operativos en conjunto, dado que se comparten o participan dos competencias, digamos, en este proceso, que es la provincial y la municipal. Como charlábamos fuera de esta filmación, yo te comunicaba que hubo una fuerte demanda por parte de los vecinos de intervención y de control local de las normativas que se dictaron en consecuencia de esta emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Una de ellas era los grandes abusos de los que estaban siendo objeto por parte de, en relación al aumento de los productos y los precios. De esta manera, solicitar al Ejecutivo que disponga lo necesario, que se faculte la intervención al Departamento de Industria y Comercio, que ahí viene la respuesta a tu pregunta, digamos, es lo que va a facultar la intervención del Juzgado de Faltas Municipal, lo que refiere a la competencia local. Entonces, los agentes del Departamento de Industria y Comercio están trabajando conjuntamente y labrando las actas, estamos informando que se haya vigente la resolución de intendencia número 218 de este año y que dispone el ajuste de sus conductas a los extremos dispuestos por la resolución 100 y 102, ¿sí? Entonces, ante el incumplimiento de estas intimaciones practicadas por el Departamento de Industria y Comercio, es que se van a elevar las actas a este organismo y a partir de ahí se va a dar la intervención con la posibilidad de llevar adelante clausuras preventivas, que es una facultad que me otorga el artículo 34 del Código de Faltas Municipal para, a fines de asegurar, los fines del procedimiento. Y cuando se detecte también que la conducta del infractor es dolosa o culposa, ¿sí? Entonces, eso advertir o hacer un llamado a conciencia a los comerciantes de que ajusten su conducta, las intimaciones que están llevando a cabo los inspectores y, bueno, estamos todos atravesando esta situación tan difícil, tan nueva para todos, pero es un llamado a que pongamos lo mejor de cada uno para no perjudicar al ciudadano, sobre todo. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor.